Pues el ex policía municipal Orlando González tiene más de 10 años que dejó de pertenecer a la Dirección de Seguridad Pública de Mucloba. Esta información la dio a conocer el director de la corporación, Raúl Alcocer. También señaló que extraficialmente se sabe que un altercado familiar lo alejó de su casa. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes a todos. Agentes de la policía preventiva comentaron al interior de la corporación que el ex uniformado Orlando González Ibarra, quien el domingo fue reportado como desaparecido, habría enfrentado una discusión familiar, por lo que molesto abandonó la casa, pero corresponde a la Fiscalía del Estado investigar. Todo lo demás son rumores y comentarios. Solamente afirmó el titular de la dependencia municipal, Raúl Alcocer. Sin embargo, aclaró que Orlando González causó bajas desde el 30 de noviembre de 2012, por lo que suman 10 años sin tener vínculos con la corporación. Expresó que al momento la versión de la discusión familiar son solamente rumores y comentarios, por lo que será la autoridad competente, es decir, la Fiscalía del Estado, la que investigue y la familia aportar información que conduzca a su localización. De acuerdo a Juanita Tijerina, esposa de Orlando González, el pasado 19 de octubre este salió de su casa, marcado con el número 727 de calle 13 de septiembre, Colombia Progreso, con fines de buscar empleo saliendo sin dinero ni teléfono celular, pero ya no regresó, por lo que desde entonces viven con preocupación, ya que no han vuelto a saber de él. Raúl Alcocer, director de la Policía Preventiva Municipal señaló que es un asunto triste, penoso y preocupante. Subrayó que en la corporación algunos elementos que conocen a Orlando González comentaron esta mañana que se enteraron de que tuvo una discusión familiar y que enojado salió de casa, pero insistió el funcionario que compete en la Fiscalía del Estado investigar al respecto. Dijo que cuando escuchó el nombre de la expolicía Orlando González a través de medios informativos, no le sonó, pero admitió que efectivamente fue servidor causando baja en 2012. Dijo que son 10 años en los cuales no se volvió a acercar, porque no tenía motivo para hacerlo, pero eso no se le puede vincular con un hecho a la corporación. Dijo Raúl Alcocer que inclusive hay elementos policiales con 10 años de antigüedad y no alcanzaron a conocerlo. Dijo que le preguntó al coordinador que tiene 10 años en la dependencia y de firma que tampoco lo conoció. Juan Ramón, buenas tardes. Alberto, entonces también no se saben ni los motivos por los que dejó la corporación policía, que ya ha comentado su esposa, que supuestamente fue porque... Sí, efectivamente, el señor Orlando González causó baja hace 10 años justamente al no aprobar los exámenes de confiabilidad que se aplican en este caso. Alberto, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, ahí está. Pues ya muchos ya ni lo conocen. Pero bueno, fue elemento de seguridad pública de Monclova y su familia bastante preocupada. Pero yo creo que si extraoficialmente se comenta eso de que se alejó de su casa después de una discusión, pues la esposa seguramente sabrá algo. Eso sería lo más... bueno, lo mejor, ¿no, Juan Ramón? Si se trata de que se haya ido por su propia voluntad, ya habrá oportunidad de que él, pues, aclare los asuntos que tenga pendientes con su familia o con quien los tenga. Eso sería en el mejor de los casos. Claro, pues yo creo que si nos está escuchando por aquí, este expolicía lo mejor que puede hacer es comunicarse con su familia, pues para que sepan que está bien, si acaso es así, de que no pasó nada más, para tranquilizarlos. Y también a la ciudadanía, Juan Ramón, porque estas noticias, pues, te alertan de que pueda haber hechos delictivos. Sí, ¿no? Y últimamente, pues, lo que ha estado sucediendo en la ciudad, pues ya se teme por algo de inseguridad. Y, pues, si sale él a decir, calma, no pasa nada, simplemente me fui de mi casa, pues ya la ciudadanía se va a tranquilizar también. Porque sí generan psicosis, ese tipo de noticias. Así es, Juan Ramón. Gracias.